Es una rapaz nocturna muy utilizada en el tema de la cetrería, debido a su gran tamaño, a su gran majestuosidad y a su fácil cría en cautividad. Es de hecho la rapaz nocturna de mayor tamaño. Su peso puede oscilar entre el kilo y medio y casi los 4 kilos. Su vuelo es un vuelo potente y con planeo frecuente, y su voz es un aullido que llega muy lejos, incluso puede oírse a varios kilómetros de distancia. Evidentemente cada uno tiene un aullido específico de modo que se puede identificar por su voz. También produce en ocasiones ladridos a modo de alarma. En libertad, en la naturaleza, su dieta está compuesta por pequeños roedores, por liebres, por mirlos, conejos, ardillas, ratas, incluso erizos, y puede llegar a capturar incluso animales de mucho más peso. Por todo esto que estamos comentando, por su envergadura, por el tamaño que tiene esta rapaz nocturna, por los chiridos que emite, por su alimentación y por los cuidados, hay que tenerlo muy claro y hay que tener un sitio en condiciones a la hora de decidirse por tener esta rapaz. Ya que repetimos que por su tamaño y sus costumbres no es tarea fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!